No pasamos con lo que dice el Procurador, toda vez que esta instancia, la Iglesia Católica, también ha sido partícipe de los hechos suscitados del golpe de Estado de 2019. Ahora querer alejar, quererse amparar o protegerse, va con paraguas, que dicen que no le dicen que la Iglesia Católica, otras y demás, estos señores no pueden ser investigados o convocados a declarar, habría que utilizar también la legislación de vida, la legislación comparada de otros países también, para ver la viabilidad, no con el hecho de que sea la Iglesia Católica, que estos vengan agitando en combinación con las plataformas, y nuevamente, y siempre, y el país es testigo también, estos han sido parte y cómplice de todos los hechos suscitados. Durante el golpe de Estado, cuando estaban masacrando a nuestros hermanos acá, no hemos escuchado un pronunciamiento por parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, pues, confesa la Biblia, que dice la Biblia, no matarás, no robarás, no cometerás pecados y demás, pero lamentablemente estos señores han dejado atrás todos esos principios que manda la Santa Biblia, y han dejado, pues, que estos señores, que han sido ya testados de vuelta y han estado masacrando a todo un pueblo boliviano, y ahora quieren borrar por el todo, todos esos hechos, y cosas que han vivido en los Estados Unidos, y nos llevando el día, nosotros demandamos también, al igual que el procurador, que estos señores también sean investigados, que sean convocados también, pero a la par también hay que revisar la normativa, hay que revisar la legislación para no vigilar más. Creo que hay antecedentes en otros países también, que sí han sido procesados, incluso, ¿no?, ha habido antecedentes de que han estado presos también ciertos padres, fugas, quienes han sido parte de un hecho ilícito de un país, más aún cuando esto atente contra la democracia, atente contra los derechos humanos del país, atente contra la integridad de todo el pueblo boliviano. ¿Qué tiene que ver con las participaciones y la unidad de la Biblia? Evidentemente, porque han sido gestores, han participado, ellos también conjuntamente con todo ese equipo, que ha definido la situación de nuestro país, y dando el paso en lo que es el golpe de espalda. La autorización de las autoridades, todos esos antecedentes, precedentes, están ahí, y las hiendas tienen que ser valoradas, y si quieren que ser convocadas, pues tienen que asistir, asistir a declarar lo que matan. ¡Gracias!